Muchas gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles en efecto para este fin de semana se ha anunciado en el litoral atlántico una nueva jornada de vacunación, el denominado vacunatón y personal médico del distrito central a partir de este momento comienza a trasladarse a ese sector para la intervención necesaria y además formar parte de esta importante actividad. El doctor Gustavo Riedel es el encargado de hablar en cuanto a la brigada de COVID-19, ¿cuántos son los médicos que en este momento se están trasladando hasta este sector del país y lo que pretenden desarrollar durante este fin de semana? Un saludo a todos en casa, un saludo a todos en el estudio, efectivamente las brigadas contra el COVID-19 que envía el presidente Juan Orlando Hernández viajan el día de hoy al departamento de Islas de la Bahía, específicamente a la isla de Roatán, donde van a ser distribuidos en la isla de Guanaja, en la isla de Utila y en la misma isla de Roatán. También se van a sumar al importante trabajo que va a realizar la Secretaría de Salud allá con el apoyo de la gobernación. Este es un esfuerzo de muchas instituciones, COPECO, Conchamba Vivis Mejor, Instituto Hondureño de Transporte, entre otras. El objetivo es que podamos fortalecer el trabajo que estos 28 profesionales de salud que viajan hoy, entre ellos médicos, enfermeras, licenciados en enfermería, odontólogos, puedan sumarse en la campaña de vacunación que tiene como objetivo en el litoral atlántico de llegar a más de 50 mil personas vacunadas. A partir de mañana tempranito ya están desarrollando las actividades. Exactamente, ellos viajan el día de hoy, llegan a Ceiba aproximadamente 2 o 3 de la tarde, viajan en el ferry Galaxy y se trasladan a la isla de la Bahía, a Roatán específicamente, estarán llegando ahí tipo 5 o 6 de la tarde. Posteriormente se reúnen con las autoridades de la Secretaría de Salud para estar listos y organizados para el vacunatón que inicia a las 7 de la mañana el día sábado. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Riedel. Y voy a consultar a uno de ellos para que nos comenten, hola, buen día, gusto saludarla. ¿Cómo se siente formar parte de estas jornadas de vacunación que van a ayudar a la inmunización de la población? Muy bien, y agradezco también al presidente para que nosotros pongamos un granito de arena para este vacunatón. ¿Se sienten respaldados a la hora de cumplirles con sus derechos, tomando en cuenta de que se sacrifican tanto en toda esta temporada de pandemia? Claro que nos sentimos respaldados por el presidente, por la gobernación y muchas gracias por todo ese apoyo. Bueno, muchísimas gracias, amigo, gusto saludarlo. Usted también ya ha más de un año, cuatro meses de estar en estas actividades. ¿Cómo se siente? Gracias, señor presidente. ¿Cómo se siente que este es un problema que cada día se va agravando? Buenos días, primero que todo, pues estamos llamados a vacunarnos, independientemente de las edades. Estamos tratando de, pues, lograr vacunar toda la población, pero sin olvidar las medidas de bioseguridad. Siempre el distanciamiento social, ¿verdad? Tener su metro y medio de distancia, su lavadito de manos, su gel antibacterial y, pues, pedirle siempre encomendarnos a Dios, ¿verdad? Muchas gracias. Vea usted, es la delegación o el equipo de 28 médicos de las brigadas contra COVID-19 que, junto al doctor Gustavo, ya se están preparando para trasladarse a este sector del país, en donde mañana, a primera hora, inicia la jornada de vacunación, a la cual se le ha denominado el vacunatón. Si usted tiene la oportunidad, aplíquese la vacuna contra COVID-19, porque esto va a ayudar a que, en caso de que usted se enferme, no vaya a resultar grave la situación. Así que, junto a Alan Velázquez, nuestro contacto, volvemos a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero.